Hoy el tema es los colores favorecedores, esto depende de tres factores, el color del pelo, la piel y los ojos. Entonces Diana, si ustedes la miran, ella tiene el pelo rojo, la piel de ella es muy blanca, como con un tono rosado por debajo, es una piel fría y los ojos son cafés. Entonces por teoría del color, digamos que la forma de uno verse más bonito es repetir los colores que uno tiene naturalmente en su cuerpo. Entonces con Diana lo que hicimos fue en los ojos, que son cafés, los maquillamos con tonos tierra, unas sombras luminosas para agrandar los ojos, ella tiene unas pestañas muy bonitas, unos ojos grandes, entonces queríamos como darle énfasis y para contrastar pusimos un labial rojo, pero un rojo cereza. Como la piel de ella es fría, es importante usar un rojo frío, no un rojo hacia el naranja, sino un rojo cereza, que inmediatamente le da vida y la hace ver como mucho más jovial y mucho más bonita. Y luego en el cuerpo, pues ahí estuvimos probándole cuáles son sus tonos más favorecedores y es la misma teoría, finalmente es repetir lo que ella ya tiene. Entonces como conclusión, ella debe usar tonos más fríos como un rojo, un violeta, que también se lo probamos y no es muy favorecedor que use unos más cálidos como un verde limón o un amarillo. Pueden encontrarme en mi blog irenejordan.com, que estoy compartiendo todos los conocimientos que tengo por medio de los posts que me piden mis clientes y la gente, y mis servicios los pueden encontrar en asesoríadeimagencolombia.com.